Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera De un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente Noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volver a verte Llegar a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pese un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no saliera otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Y a leer a mis amigos, yo no necesito a nadie Solo tú estás en mi mente Mil kilómetros se restan cuando dos almas se suman a lo lejos Puedo ver Solo pienso, solo pienso en ti Solo pienso, solo pienso en ti Y a mis primos saben tu apelido Que por ti yo estoy perdido Espero que también te pase a ti Llegar a diciembre, sigues en mi mente Fueron seis meses y por fin volver a verte Llegar a febrero, yo seré el primero En darte flores y decirte que te quiero Puede que pese un año más de una vez Sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo no saliera otra vez Sin saber dónde estés Pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera Me miraste tú de primera Te esperaré porque el amor es más fuerte